Gracias a todos y a todas los que nos están acompañando el día de hoy, lunes, dos y media de la mañana tarde, en la tarde para Tita y para Natacha, y queremos agradecerles a cada uno de ustedes poder estar acá con nosotros, para nosotros es un honor, hemos estado mucho tiempo coordinando y organizando este encuentro que es un lujo, para no solamente para nosotros como fundación, sino que para todas las personas que puedan escuchar a Tita y a Natacha. Quiero comentarles que Tita y Natacha están en Bélgica, así que también quiero agradecerles el tiempo, el cambio de horario y todas las actuaciones y todas las presentaciones que han tenido durante este tiempo que pudieron hacerse un espacio para este importante encuentro. Para comenzar, quiero primero que nada presentar a Tita y a Natacha. Tita Jacobelli es una actriz chilena, es una importante actriz chilena, es titiritera, y ha trabajado, ha centrado la mayoría de su trabajo en el teatro de gesto, teatro físico o teatro de marionetas. Natacha es titiritera, es titiritera, belga rusa, se conocieron con Tita, y creo que ya muchas personas ya conocen la obra que se presentó muy exitosamente acá en Chile, que recibió bastantes premios, chicas, y ellas crearon este primer precioso, maravilloso espectáculo, que los que pudimos ver, lo veríamos 500 veces más, y siempre vamos a encontrar algo maravilloso y distinto. Y ahora estamos trabajando en conjunto, fundación, con partes, con la compañía Beloba Jacobelli, en su segundo espectáculo, creación de ambas. Y este espectáculo se llama Loco, que está basado en la tabela de Nicolai Gogol, Cuento de un Loco. Ellas, favorablemente y muy positivamente, ya estrenaron en Europa, han estado, por eso les comentaba, viajando mucho, y ha sido muchas presentaciones, muy bueno, con muy buena acogida. Ya estrenaron en Bélgica, recientemente estuvieron en un festival de títeres y marionetas, el más importante, yo creo, del mundo, Charleville, en Francia. Y el próximo año vamos a tener, todavía fecha por confirmar, para que no se pongan nerviosos, vamos a tener el estreno de este precioso, precioso espectáculo en nuestro país. No voy a seguir extendiéndome, pero para nosotros es un honor poder estar aquí, poder trabajar en conjunto con ellas, y poder presentar un espectáculo que a todas luces, como siempre, aparte de la calidad artística, es un imaginario y es una creación absolutamente distinta, y de una precisión y de una poética que es maravillosa. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes que estén aquí conectados, comentarles como siempre, como siempre lo hacemos en todas nuestras conversaciones, Masterclass, que al final de este encuentro vamos a responder y vamos a leer sus comentarios, así que no sean tímidos, normalmente no lo son, mándennos sus preguntas, sus comentarios, vamos a tratar de responder y de leer todo lo posible, así que dejamos siempre un espacio al final. Nada, bienvenida Tita, bienvenida Natacha, muchas gracias, estamos súper contentos, y todos sabemos ahí, bueno, nos van a contar un poco más cómo ha sido la recepción del espectáculo en el norte, en Europa, que ustedes ya llevan un tiempo, nosotros recién abrimos acá, allá ya llevan un tiempo ya con presentaciones, con centros culturales y espacios culturales abiertos. Antes de empezar a conversar, los invito a que puedan ver un pequeño video, muy pequeño, donde van a poder ver algo de lo que trata esta obra que, como les comenté, vamos a estrenar el próximo año aquí en Chile. Así que, equipo técnico, les pido por favor que puedan poner el video. Gracias. 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 Gracias, equipo técnico. Les recuerdo que el encuentro de hoy se llama Loco, alegría, martirio y laberinto de una creación. Nada, dejo a Tita y a Natasha que nos pueda contar, porque es un gran título para un encuentro donde nos van a poder contar no solamente el proceso creativo de la obra, sino que también cómo trabajan ustedes, cómo se enfrentan a la creación de una obra desde los múltiples puntos de vista y desde las complejidades que tienen las técnicas que ustedes usan. Así que, nada, bienvenidas, gracias, y les dejamos el micrófono para escucharlas de aquí hasta un buen ratito más. Así que, adelante, Tita y Natasha. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias a Corpartes, muchas gracias a todas las que están presentes acá. Bueno, tú resumiste súper bien, más o menos, en qué estamos ahora. Y sí, justamente estrenamos la obra con mucha angustia, porque los que han estrenado una obra de teatro saben lo angustioso que es este momento. Viviendo crisis antes de estrenar, entonces todo se precipitó de una manera muy loca, por así decirlo. Este personaje nuestro que creamos tomó un poco el espíritu de todo y de una manera muy loca llegamos finalmente a estrenarlo. Y súper contentas, porque claro, teníamos una gran presión en nuestro primer espectáculo tan bien financiado. Porque, y con tanto apoyo. Entonces mucha gente que está en nuestras espaldas diciéndonos, después de Chaika, que fue como nuestro dossier para presentar y para decir, miren, tenemos este espectáculo, a ver si nos quieren ayudar con este segundo que queremos hacer. Tuvimos muy buenas espaldas, como por parte, como el Teatro Nacional acá en Bruselas, como el Teatro de la CITEM, Toulouse, como el Teatro de la CITEM, como el Teatro de la CITEM también, y Charleville Messier, y el Atelier Jean Villas. Entonces es una presión muy grande en ese sentido, como tenemos espaldas grandes detrás de nosotras y nos sentimos muy locas, muy pequeñas, pero creo, creemos, yo pienso también, no sé, que estamos haciendo algo que nos gusta mucho, de lo que nos sentimos muy orgullosas en algún sentido. Hay alguien que está viviendo, que es esta obra, este personaje, y ya está caminando solo, y es algo honesto, y nos gusta. Y seguimos trabajando también, o sea, estrenamos, pero nuestro trabajo no termina acá, nosotras seguimos trabajando, es parte de nuestro proceso también. Yo creo que Natalia podría contar un poco del diario de un loco, de qué se trata esta obra rusa también, hicimos Chaika, que es basada en la gaviota de Chejo, y esta obra rusa también, como Natalia, ella puede explicarle un poco de qué se trata, y también por qué ella la eligió para que la pusiéramos en escena. Bueno, como dice Tita, este autor, esta obra, nos pasa en todo lugar, y tenebroso y luminoso, para este es el nombre de esta masterclass, es realmente mucha alegría, pero mucho el labyrinth, y no me sorprende mucho, porque Gogol es un autor que tiene mucha contradicción y muchas cosas muy de cielo y mucho de inferno también. Entonces, todo eso es muy lógico. Y Nikolai Gogol es autor ruso de 1800, en inicio del siglo 1800, y le escribe cuando tenía 25 años, y trabajé en San Petersburgo, en un muy pequeño lugar, con un muy pequeño funcionario, y estaba muy frustrado porque quería hacer la obra grande, y estaba como un copista en un pequeño lugar, y escribe obra que habla casi, después descubrimos que habla casi de toda su vida, futuro y hasta su muerte. A 25 años, él describe la historia de un pequeño funcionario, que está siempre inspirado de un mundo grande, que está enamorado de una mujer inaccesible, y poco a poco se vuelve loco, tan quería cambiar su realidad. Y entonces, Patricia, de héroe de este cuento, pequeña copista de un municipio que tiene una pequeña vida, tiene inspiración gigante, y poco a poco después escucha la voz de perros, después ve algo, y después descubre que él, en realidad, es rey de España Ferdinando VIII. en esta función, y voy a presentarse a esta mujer que está enamorada. Esa es la historia un poco de esta obra, y al mismo tiempo, como vemos esta ascensión, a su reina, y al mismo tiempo, vemos la caída de este pequeño empleo en lugar de hospital, donde él voy a estar encerrado, como un enfermo, como uno loco. Y estas dos caídas de esta ascensión, que tratamos de mostrar en escenario. Y, como decimos, la escritura, como hacemos más o menos de la misma forma que con Chaika, tomamos, como yo ahora trato con Tita, analizar cómo trabajamos, y pienso, siempre tiene grande apoyo para nosotros un texto, un texto que queremos, un texto que nos pone en deseo de cantar esta historia, en este caso es novela de Google. Pero otra parte importante para crear nuestro espectáculo es la conexión que tenemos con algunas temáticas que nos interesa, que nos toca muy fuerte, y que nos permite, a través de la historia, explorar también. Estar muy libres con interpretación de texto. Y tercera parte muy importante en escritura y en dramaturgia de obra estaba la elección de usar marioneta para cantar la historia. No podemos ignorar que marioneta va a estar el personaje principal y que, a través de su imagen, su figura, su criatura, esta, voy a cantar la historia. Entonces, siempre navegamos entre la obra, nuestros deseos, la marioneta, y juntamos poco a poco en el mismo lugar en escenario. Porque la novela de Google no es escrita para escenario. Es un diario de vida de un chico que le escribe día por día, cada vez tiene una fecha, más y más loco me tiene fecha. Es escrito. Y nosotros estamos en un escenario. Entonces, el trabajo que hicimos para escritura es saber cómo cantar la historia de forma teatral. Porque el diario de vida se escribe y se lea, no se presenta. Aquí el presente es esta cosa. Es el primer, digamos, laberinto donde perdimos un poco el inicio. Pero ¿con qué hable este chico? Porque el espectador no va a leerlo, va a verlo. Pero él está sola. Entonces, esa es la primera, digamos, cruz y carrefour, donde estupamos mucho y buscamos. Donde este es su teatro íntimo, es su locura en un hospital psiquiátrico, donde él habla a su enfermera u otro chico, o él habla a él mismo, está en solitud total. Esta, digamos, es la primera pregunta importante que tenemos que descubrir. Después, una cosa que también descubrimos cuando hacemos conexión de vida de Google y la escritura del diario de loco, que es solo obra de Google donde él habla de primera persona, nos ven de una imagen, no me recuerdo de mí o de Atita, es como si Google construye una marioneta para jugar su vida, su angustia, su futuro destino, una vez con este objeto, este avatar de él mismo que él puede poner en situación muy peligrosa, muy loco, pero puede también poner en situación de su deseo también profundo, sin tomar riesgo con él mismo, pero le hace con obra de escritura. Y entonces nosotros también tomamos cooperación para explorar las angustias también de nosotros, de frustraciones también que tenemos, probablemente también de visión de nosotros mismos a través de ojos de otro y cómo podemos mover este cuerpo. Y acá entramos en conexión realmente con marioneta, donde él toma todo su sentido, porque marioneta puede transformarse, puede estar grande, pequeña y nosotros podemos jugar con este objeto. Y acá poco a poco construimos nuestra dramaturgia de cómo poner obra literaria en escenario y por qué. Porque el por qué es lo más importante, porque si nosotros no sabemos por qué, no podemos avanzar. Eso y poco a poco avanzamos con este labirinto y alguna vez con mucha alegría, cuando encontramos de cosas y alguna vez con mucho miedo y se perdimos mucho igual, porque obra es compleja, Google es un personaje muy complejo, con mucho paradojo y con mucho dilema, con mucho lado oscuro, porque trabajamos con un traductor muy conocido de Google, André Markovich, que nos dice, por ejemplo, en el inicio del proyecto, y acá estamos en un concepto tenebroso de Google, que nos dice en el inicio hace dos años, dos años y medio, trabajamos acá y dice, yo abandono Google. Yo empiezo a traducir el almas, muerte y abandono, son tenebrosos, son tenebrosos. Y nosotros estamos en el inicio del trabajo, y él nos dice, sí, tenebrosos, tenebrosos. Y sí, vemos que es tenebrosos, porque tenemos muchos momentos donde caímos sin lugar, no sabemos cómo pasar. Mucho más que con Chayka, me parece, ¿no? Sí. Sí. Quizás también tiene que ver porque el personaje es un hombre y nosotras somos mujeres. Quizás también tiene que ver con eso. Pero yo quería contar algo íntimo de Natalia, para hablar un poco de por qué queremos encontrar algo luminoso con este loco. No nos interesa su lado oscuro, que sí lo tiene, y que sí nos advirtió este traductor, y fue muy bueno que nos advirtiera. Sí. Como ojo pueden perderse en la oscuridad. Y yo quería que tú contaras quizás, no sé, tu papá, que era actor y director de un teatro en Rusia, en la ciudad donde nació Natalia, hizo el loco. Sí. Yo, eso un poco también tengo que decirle también un de nuestros apoyos en este proyecto, Daniel Córdova. Y Daniel Córdova, cuando yo inscrito el proyecto para presentarlo acá en Bélgica, me dice Natacha, tiene que buscar tu conexión con esta obra, tu conexión, tu personal conexión. Y como es un hombre que sabe cómo hacer producción, yo me dice, ¿cuál es mi conexión? ¿Cuál es mi conexión? Estaba evidente. Esta obra hace mi papá cuando yo tenía, no sé, 15 años en su pequeño teatro, y hace un papel de loco y hace la mise en scène de loco. Y en esta obra, como yo siempre viste a mi papá en escenario después que soy muy pequeña, yo sé que mi papá es un actor, está en escenario, no está loca, loco. Pero la imagen de él cuando en final de obra, él llora y dice que quiero esconderme en el pecho de mi madre, ¿por qué me tortura? ¿por qué me tortura? Yo pienso esta imagen de mi padre con su ojo grande, azul, en su pequeño teatro, en su pequeña ciudad, me deja como una conexión y con locura se puede de mi padre y locura de Google y de mi propia locura. Yo pienso esta conexión que hace como una, también un laberanto, en algo, parte sensible, todos, que tenemos todos algo sensible que nos pone alguna vez muy miserable igual. Porque cuando abrimos esta parte sensible podemos estar ridículos, podemos estar muy sin protección, y locura poner a la gente en esta posición, no tiene límite, no tiene fronteras, no tiene puertas que se cierren con el mundo, se abre todo. Y al mismo tiempo no tiene acceso, es decir, está todo abierto, pero no tiene acceso con el mundo social. Sí. Bueno, eso que tú decías de tu papá también, a mí, es que esa imagen, cuando Natalia me contó eso, son de esas cosas que a uno como le dan imágenes también, cuando alguien te cuenta algo así, tan vívido. Y sí, entonces loco, nos hace conectarnos cuando lo leemos con nuestra soledad más íntima. El tipo está totalmente solo y abandonado, y no tiene amigos, y vive un día tras día en una oficina a donde va, donde le piden hacer cosas, pero su cabeza va en tantas direcciones y tiene tal desorden en su cabeza que no es capaz de ordenar como la sociedad le pide que se ordene. Y no es capaz de entender por qué tiene que ser esa su trabajo y no otro, por qué tiene que ser esa su ruta para ir a su casa y no otra. Pero él empieza desde que escucha a dos perras hablar, y escucha muy claro lo que dicen, entonces él descubre que tiene un poder que lo puede llevar a cambiar su destino y a adquirir todo lo que quiere. Entonces, en ese momento en que él se pone a investigar leyendo los diarios siempre, que era como el twitter de la época, el internet de la época. Entonces, leyendo los diarios lee noticias del mundo que llegan a San Petersburgo, y va haciendo su investigación casi científica hasta que se da cuenta, bueno, aquí hay algo muy interesante que también tiene que ver con la historia de la materialidad de esta obra, que él dice, no es extraño que yo escuche a estos perros y los pueda entender, porque él leyó que en Inglaterra había un pez que había salido del agua, y había dicho dos palabras en una lengua muy extraña, que ningún científico todavía puede interpretar lo que dijo el pez. Entonces, Poprishin empieza a sentir que él puede llenar esos vacíos, y ese lugar que está buscando, ese lugar especial que está buscando en la sociedad, parece que puede ser más de lo que él esperaba. Es por eso que esta imagen del pez... Bueno, después Poprishin cae, se da cuenta de su caída, su jefe directo, le hace dar cuenta de lo sin sentido que está haciendo esto de ir a perseguir a la hija del director, del alcalde, y Poprishin tiene una nueva caída, y es ahí donde su investigación sigue en algo mucho más profundo, y hasta que termina convirtiéndose, se autoproclama rey de España. Bueno, estoy un poco repitiendo lo que dijo Natalia, pero es que acá hay algo interesante, porque este pez que está en la obra y que Poprishin, que es el nombre del personaje, menciona, es como la clave, es una clave que a nosotros nos dio mucha imaginación. Y Natalia, quiere hablar... Sí, yo pienso que es interesante en modo que cómo interpretamos la obra y la tomamos para que se vuelva un poco nuestro propio juguete. El pez tiene solo esta aparición que dice Tita, que lee en el jornal una pequeña noticia. Y yo cuando empiezo a dibujar, voy a mostrar después mi dibujo de inicio de la obra, el pez vuelve gigante, este pez toma como un espacio enorme, como su proyección de Poprishin a él mismo. Este pez que nadie entiende, pero que habla. Y entonces poco a poco yo construí un pez enorme, después yo construí un pequeño pez que habla, que viste en el video. Y en este momento es interesante el laberinto de creación, porque en este momento para mí está evidente que este pez tiene un sentido. Pero en texto no tiene nada, solo que el pez habla. Y en final de construcción de nuestra obra, y acá es interesante porque entramos en un conflicto, otra obra y nuestra intuición que no tiene prueba. Porque yo tengo intuición, pero no puedo probar que tengo razón. Este pez que yo hace es gigante. Es gigante, él hace tamaño de Poprishin un poco más grande. Y aparece de modo espectacular y todo dice fantástico. Y nadie entiende por qué y a qué sirve este pez en esta obra. Y hasta yo pienso, dos semanas antes de estreno, Chita con mucha táctica y estrategia me dice, Natacha no sirve, no sirve de pez, no entramos, no entramos. Y Nicol Mosul que hace nuestra mirada exterior, que van a ver también la obra, y dice súper lindo pez, pero no sirve, no sirve. Y en este momento. En este momento no sirve. Y yo le pongo en un lugar, yo le escondo en otro lugar y quiero aparecer. Y no puedo explicar por qué. Yo pienso, es interesante para el artista alguna vez tener la idea fija y alguna vez dejarla, porque alguna vez necesita, y alguna vez estar un poco autista y decir, quiero, quiero, no sé por qué quiero. Y bueno, encontramos, Chita encontró lugar, Chita encontró lugar y que ahora me parece perfecta, un lugar donde nadie puede imaginar y no es escrito en Google, no es escrito en nuestra obra, es escrito en nuestro espectáculo. Pero si tomamos este camino de forma muy lógica, muy intelectual, nunca vamos a encontrar lugar a esta irracional que tiene la imagen visual. Claro. Con todo trabajo que hacemos tenemos que guardar espacios de locura, porque hablamos de locura también. Exacto. Claro. Y queríamos... Peña, ¿tú quieres decir algo? No, no, no. Ah. No, es que iba a comentarles que es como parte del proceso creativo. Pues sí. Es totalmente. Es parte de... Sí. Es como se transforman las imágenes. Porque es como cuando el pez aparece en nuestro proceso creativo, no en la obra final. Pero cuando el pez aparece en nuestro proceso creativo, es una imagen poética tan fuerte que nos exalta. Y entonces eso es lo que hace decir a uno... Funciona. Es como nos funciona muy bien, entendemos muy bien cómo, pero nos exalta. Nos apasiona en ese momento. Y le intentamos buscar el lugar, como decía Natalia, y... Es interesante porque el pez es... Lo buscamos primero como... Con lógica. Lo buscamos un poco con lógica, claro. Tratamos de que él matara a su pez. Tratamos de transformar a una de las manipuladoras de la marionetista en mujer-pez. Finalmente tiene un recorrido interesante observar porque finalmente es él el pez. Entonces hay algo como del teatro de marionetas que va funcionando a medida que se va haciendo. La creación es autopoyética. Se hace a sí misma. No podemos escribir esto antes. Sí podemos escribir un texto, una guía, pero este tipo de cosas no las podemos prever antes. Y cuando se prevenen antes, es posible que no funcionen. Eso nos pasa. Como la dramaturgia que existe entre la marioneta y el marionetista, o la marionetista, en este caso dos marionetistas, hay una dramaturgia y hay una tensión vital entre ellas. No las podemos concebir como algo separado. Es decir, somos un organismo único. Y esta relación que queremos entrelazar entre marioneta, marionetista, marionetista, la otra marionetista, tenemos muchas flechas ya que construir. Hay toda una dramaturgia que se tiene que desenvolver ya solo en el hecho de manipular a un ser dos mujeres. Todo eso ya te habla muchísimo y nos tenemos que hacer cargo de eso también. Entonces, esta dramaturgia propia del lenguaje de la marioneta, se va entrelazando con el relato de la obra de Gogol y con nuestra propia experiencia y con lo que queremos mostrar. Y ese es un laberinto tremendo, que incluso a veces nosotros no lo logramos ver, pero otra persona sí puede encontrar la salida y encuentra, como apela mucho a imágenes poéticas o a relaciones que no están en la lógica de la obra, de la obra narrativa, hay personas que desde su propia experiencia o desde su propia conciencia, desde su propia imaginación, incluso desde su propia fantasía, interpretan esto. Entonces la obra termina de hacerse en la conciencia de los espectadores. Eso es lo interesante, que después nos dan un feedback que nosotras no veíamos, pero nos parece muy justo y lo empezamos a considerar y a veces otras veces no, pero no importa, sabemos que existe. Y así vamos avanzando en esta obra, bueno, en este laberinto, como abriendo nuevos caminos. Qué bonito eso, Tita. Súper bonito de pensarlo, porque también le das espacio a la espectadora que pueda hacer sus propias lecturas y su propia construcción de la obra en el fondo. Voy a interrumpirlas un segundo solo para recordarle a las personas que nos están viendo, que hay varios conectados, que pueden mandarnos sus preguntas a través del chat y que nosotros, terminando todo esto, que está muy entretenido, vamos a responder y trataremos de responder y de leer todas sus preguntas y comentarios. Así que eso. Yo creo que vamos a pasar a las imágenes, ¿cierto? Ok. Entonces, yo voy a intentar explicar antes un poco la camino que hacemos. Tenemos, más o menos, ahora podemos decir en la segunda obra, tenemos una especie de método de trabajo intuitivo. Y para esta masterclass, yo me dices, es buena ocasión también a pensar cómo trabajamos para siempre recordarse cuando se perdemos que es normal. Si perdemos, tenemos que guardar método. Entonces, vamos a compartir el método que hacemos. Como yo hace como escenógrafa en imágenes, yo voy a cantar porque después se puede técnicamente tomar tiempo. El inicio de trabajo siempre para mí es buscar la imagen, el texto y para ti también de inspiración, que ven de partes muy diferentes. Segunda etapa siempre es hacer dibujo, dibujando, improvisando también el dibujo para también salir de la lógica y volver con la sensibilidad que tenemos con el teatro de marionetas en nuestro personaje. Y después, tercera etapa que voy a mostrar es cuando trabajamos en obra en escenario y hace como storyboard, donde yo trazo toda la historia de obra en este momento. Storyboard que voy a mostrar ahora, no definitivo, es storyboard de enero. Enero, enero, enero. En final de enero y que cambie siempre hasta el final de obra. Y al final voy a mostrar la foto de la obra. No vamos a descubrir toda la obra porque queremos que los espectadores descubran qué parte el próximo año, pero vamos a mostrar qué podemos mostrar. Ok, ahora voy a intentar compartir la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, esta es muy interesante, esta imagen que me pasa mi vecina, que es psiquiatra, y que dice esta foto de gente que realmente estaba loco y que un psiquiatra usa para hacer test de locura y que se usa hasta ahora. Esa imagen de foto de gente que tenía nevrosis o psichosis muy fuerte en el inicio de este siglo. Y yo la uso mucho para buscar expresión de locura. Esta es una película documental que vemos con Tita, que habla de un centro psiquiátrico en Estados Unidos muy loco, donde los locos y los médicos cantan juntos en el mismo concerto. Yo tomo esta imagen Captur de Gran para recordarme, para expresión de este loco y este es su psiquiatra, de verdad, un documental. Esta imagen de un pintor belga que nos inspira mucho, pero descubrimos después cuando ponemos pesco en nuestra obra. El pez es como alguien que tiene el mismo universo visual que nosotros queremos explorar. El pez de Natacha ya existía, el que tú habías hecho ya existía. Y bueno, y Poprichin se transformaba en el rey Fernando VIII. Entonces esta imagen nos pareció como... estaba hecha para nosotras. Él no lo sabía. Buscamos esta imagen. Claro. Sí, ahí se ve. Esta fue la primera imagen que yo hice porque tenía siempre agua que tenía en el techo, pero no usamos nunca esta agua, pero me gusta porque es mi primera imagen. Pero tengo que decir algo, a nivel sonoro esta gota existe. Es decir, quedó de alguna manera en el universo sonoro, que es el universo que Simón González nos acompañó en este proceso y haciendo música en vivo a veces para encontrar las atmósferas, porque queríamos encontrar las atmósferas también de la mente de este loco. Acá yo tenía como obsesión de hacer una bola muy grande y hacemos mucha experiencia en este. Esta bola existe, pero de forma un poco diferente. Y también la aparición en la cama existe, pero también muy diferente. Pero me gusta la imagen porque aparece hace dos años y medio, yo pienso. Sí, lo interesante es que se desdobló esta imagen en dos personajes nuevos que aparecieron. Uno es un personaje que aparece desde la cama de Poprichin. Creo que está por ahí, en las fotos finales. Es que es su almohada. Y el otro es la bola. Sí, esta imagen, igual que no tiene la cara exactamente como esta, existe en un espectáculo también, pero muy diferente. No como yo lo imaginaba. Esta imagen también existe, pero de modo diferente. Sí. Bueno, este es el pez, la primera vez cuando aparece este pez, yo no sabía por qué. Después le busqué un texto. Y esta conexión, igual, casi la misma. Es casi la misma finalmente. Claro. Interpretamos el pez como él. Y el pez es más grande que esto, ¿no? Sí. Bueno, es una idea también que él puede hablar con pez. Entonces, la habla, pero no de la misma forma, pero habla. Sí. Bueno, esa imagen, yo buscaba como de una sola cama, imaginar todo el universo de este loco. Esto no tiene. Es como imagen de inspiración a ver cómo estas dos personas, igual acá es enfermeras. Sí, ¿no es un hombre ese? No lo dije como hombre. Se puede un hombre. Aparición de reina. Ahora también es muy grande reina. De reina. No tan grande, pero grande. Esta imagen existe también. Esta imagen tiene que ver con lo que, como en el clímax de la obra, del texto de Gogol, que Poprishin ya estando en el asilo, en la casa de Orates, recibe la noticia como rey, porque él es el rey Fernando VIII, recibe la noticia que la luna, perdón, que la tierra se va a sentar sobre la luna. Y hace toda una descripción de la luna y de su delicadeza, de lo delicada que es, y que la tierra va a romperla y realmente le da un pavor enorme y le pide a todos los locos que lo ayuden a impedir que la tierra se siente sobre la luna. Bueno, tenía este gato que desapareció completamente, pero no estaba en obra de Gogol, pero estaba en vida de Gogol. Mira, cuando salió el gato, Natalia, yo te lo voy a recordar, después de que sacamos a este loco, porque ensayamos mucho con un gato, obviamente como era el material como de su frazada, no era un gato, verdad, obvio, cuando ensayamos con el gato mucho, había cosas muy interesantes, bastante oscuras, como nos lleva un poco al lado medio demoníaco, y el gato finalmente salió, no, no, había algo que no, queríamos ir a algo más luminoso, quizás no encerramos tanto en ese tipo de cosas, y apareció el pez. Ah, sí, y apareció el pez. Así que un animal por otro. Ah, es interesante, porque no viste una imagen de inspiración, pero esta vende una imagen que yo vi, de un hombre que tenía como una explosión en cabeza, y esta imagen yo quería mucho, y probamos mucho con tela, con vento, con mucha cosa, y abandonamos, porque es muy complicado con la imagen, y un día yo vi Tita, que pone el cuerpo del papel y no sé por qué, en vez de tomar la cabeza, en vez de tomar la cabeza, tomé como un ramo de diario, que es el material con el que el tato se rodea. Y estaba realmente esto, y guardamos y tiene una escena especial, cabeza de papel. Esa escena casi tal cual tiene, ¿no? Que en Malvada se transforme a su... Y también tenemos una idea acá, pero es increíble que el mundo de las ideas sirve hasta cierto punto, es como, es más bien, cuando improvisamos no pensamos. Podemos reflexionar mucho antes, pero cuando improvisamos no podemos pensar. Si pensamos, entonces vamos como poniendo límites, vamos poniendo prejuicios. Pero esta imagen era la idea que fuera el mismo alcalde, como su visión de un padre, de esa figura totalmente ausente en su vida. grande, que podía abrazarlo. Sí, que puede protegirlo. Y todo el mundo que ha visto esta escena, nos dice que le gusta mucho la escena de la señora, de la mamá. Y claro, queremos poner un padre, pero finalmente nuestra feminidad se toma también el espacio y efectivamente es su almohada. Es como el lugar donde uno llora, donde se hunde, donde cuenta todos sus secretos y donde sueña, aparece con toda la conciencia de uno mismo. Es como... Y te abraza. Siempre. Todos los personajes son el mismo en el fondo. Son espejos de poprísima. Como en sueño todo es nuestro. Esto no sé si tenemos... Me acuerdo que probamos algo así. Probamos, probamos, pero no guardamos. Una pregunta, Tita y Natasha, ya que estamos viendo estas imágenes. Ustedes primero hicieron este dibujo y luego lo probaron, hicieron primero el storyboard o iban en proceso paralelo para las personas que nos están viendo. Sí, el dibujo existe antes que empezamos a trabajar. Con este dibujo hacemos un prototipo, dice este prototipo, de cama que podría ser esto y que podría ser esto, por ejemplo. Le hacemos mucho ejercicio con esta cama que puede se dividir en dos grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eliminamos casi todo de extraordinario porque todo extraordinario es algo de su imaginario más que en construcción casi. Le parecía toda esta construcción demasiado como circo. No queríamos que él hace algo de circo, él hace trabajo en su mente. Entonces dejamos de cosas la más artesanal que él puede hacer. Sí, claro, buscamos cosas quizás más espectaculares, pero como te decía antes, el trabajo de la marioneta y las marionetistas ya que contiene un universo tan grande a desarrollar y desde ahí, más el mundo material que existe, que aporta también Natalia, es tan grande que tenemos que desenvolvernos con eso. Tenemos que desarrollar eso. Yo pienso que pasa siempre que antes de trabajar en escenario con Tita yo tengo que ver mi imaginario y como excitar este imaginario. Pero cuando Tita voy a empezar a trabajar, él ve con una imaginación tan gigante, con una propuesta tan fantástica sin hacer muchas cosas espectaculares visualmente, que muchas cosas que yo proponía antes no tienen que existir porque se esconde la actuación que es la más rica en esta obra, que es la más interesante para nosotros. La actuación y cómo... O sea, tenemos primero también una marioneta que es la que trae Natalia, el personaje. Y las marionetas de Natalia, yo no sé si las han visto, pero bueno, en Chaika y ahora en el video que vieron están locos, pero son de una riqueza que son como obras de Goya para mí, son como personajes que cristalizan la humanidad de una manera tan fuerte que hay que hacerse cargo de eso en el escenario. Entonces, bueno, queríamos mostrarles este loco que hoy día nos acompaña acá. Entonces ya tú con esta marioneta dices, bueno, tengo que hacer algo con esta marioneta. Y da tanto material porque este loco, a diferencia de la marioneta de Chaika, Chaika no abre la boca. Y todos los diálogos los habla así, moviendo la cabeza. Pero este loco sí abre la boca y mueve la boca. Podemos encontrarle una cantidad de gestos los cuales podemos usar para la expresión de su estado anímico. y ese es nuestro trabajo como marionetista, como encontrar los gestos. Todos los movimientos que puede hacer una marioneta son un abecedario que va a hacer gestos, que son las palabras. Entonces es un abecedario, el movimiento de esta marioneta es un abecedario expresivo y nosotras tenemos que encontrar las palabras, o sea, los gestos, que nos den cuenta del estado anímico de este personaje. Y ya esa es una tarea titánica y bastante ilimitada. Es como que puede ser mucho. Entonces si decimos que este personaje tiene pena, ya puede tener pena, ¿cierto? Eso nos dice que tiene pena. Pero si queremos hacer una imagen poética, que si queremos exaltar en el fondo la pena de ese momento porque queremos subrayar que esta pena va a cambiar el destino de su vida, podemos buscar una imagen que nos exalte o que vaya un poco más profundo en eso. ¿Entiendes? Es como buscar gestos, hacer una mimesis primero con el ser humano y luego ya ocuparnos de lo que las marionetas, el lenguaje propio de las marionetas puede hacer, que son cosas que realmente... Infinito. Sí. Y además tiene voz. Y la voz que pone imaginario en lugar a otro que imagina. Porque el tono de voz que Tita desarrolló para este espectáculo también hace parte de la narración. Tiene como forma de decirlo que alguna vez habla más que el contenido de palabras. Exacto. Para los que vimos Chayka, aquí un poco por las preguntas que nos están llegando, nos van a llegar. Claro, es un espectáculo profundamente complejo, pero sencillo al mismo tiempo. No tiene grandes escenografías, grandes temas con la iluminación, sino que es actoral y de una precisión, como decía ahora Tita, de los gestos, que ya con eso uno ya te das cuenta que es demasiado y como espectador también se agradece mucho porque es muy sutil y es muy fino. Es muy fino en el sentido de la poética, etc. Entonces quería preguntarle si este espectáculo, por lo que vemos y por lo que la Tita nos cuenta con la marioneta ahí, que es maravilloso que la pueda mostrar, porque a veces hay mucha compañía de actores que no muestran sus marionetas o no las usan fuera de escena. si va un poquito por ahí también eso, lo que ustedes decían, la sencillez pero la complejidad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es que llegan a esa precisión tan grande entendiendo también que son ustedes dos las que manipulan al loco? Yo creo que siempre está la pregunta cuando estamos jugando, ¿cómo se llama? Improvisando. Una pregunta que va de un lado a otro, como ¿quién eres tú? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Y esa pregunta la hace el personaje, la hace la marioneta. ¿Quién eres tú, atrás mío? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y también la hace una como actriz marionetista, como ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Y la hace Natalia como directora también. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están haciendo aquí? Esa pregunta como una base a la que siempre volvemos un poco, nos va enriqueciendo el juego y nos va dando distintos roles. Pero acá con esta manipulación, no sé si la entiende, en vídeo no se entiende, pero cuando voy a ver, se comparte la pierna de dos actrices, se comparte la mano de dos actrices y se comparte un poco todo el cuerpo, nadie sabe qué manipula qué. Este hombre realmente, como dice el espectador, está como coincé entre dos mujeres. Estancado entre dos mujeres. Sí, está independiente, pero sin una u otra, no puede existir. Y hasta el final, donde le sacamos el cuerpo, dejamos solo la cabeza y la pierna de actrices. Su cuerpo y su existencia es muy efímero. ¿Efimera? ¿Efimera? Efimera. No tiene consistencia física. Está realmente jugando entre dos actrices. Y esto es muy interesante explorar en esta obra para nosotros, porque no sabemos que vamos a tener esta experiencia. Finalmente, yo... Algunos me preguntan, ¿pero qué habla? ¿Qué, qué? La gente piensa casi que él tiene su existencia propia con apoyo de dos mujeres detrás, porque no vemos que habla? Y es súper interesante, porque es la primera vez que yo le hace y cito también de esta forma. Completamente compartir y no esconder que tenemos cuatro piernas, dos mujeres que tienen tercera mano de una mujer. muchas cosas muy absurdas. En inicio no parece muy raro. Y en final, este es lo que le gusta más a los espectadores, que jugamos con esta ilusión del ser humano dividido en dos partes, y casi en tres partes, porque tiene dos mujeres y una mujer. Que construimos y deconstruimos en función del relato de la obra, en función de la locura. Va creciendo su locura, va deconstruyéndose. Eso nos permite también hablar de eso. ¿Yo dije de qué se trataban los roles que nosotras cumplíamos como marioneta? No. Bueno, Natalia no manipula la marioneta. Eso, perdón Natita, que te interrumpa. Eso es muy bueno que lo cuentes, porque aquí nos llegó una pregunta que tiene que ver con eso. Y te la digo al tiro, porque sé que va por ahí. ¿Cómo fue el trabajo con las manipuladoras? ¿Ellas llegaron en qué parte del proceso? Y les dan las gracias y un abrazo desde Brasil. Así que, gustos. ¿Cómo partimos? Bueno, habíamos dicho que primero probamos hombre-mujer, manipular a este loco, pero nos pareció que era un triángulo familiar del que nos queríamos alejar. Y también de género, que no queríamos poner en incertidumbre hombre-mujer. Eso, no es temática central. Sí, se habría mucho más la hora a ser dos mujeres. ¿Y cómo lo manipulamos? En un principio, me acuerdo que lo íbamos a hacer como Chaika, que tiene un cuerpo con su ropa, es decir, su torso con su cuerpo, y dos actrices íbamos a meter las manos dentro de su ropa para aparecer con nuestras manos. Pero después nos dimos cuenta que nos daba mucha más libertad y deconstruíamos al personaje, lo que nos daba material para seguir construyendo la obra, que las manos estuvieran separadas y solamente tuviéramos las mangas del mismo color que la camisa del loco, como muestra el teaser. Y eso entonces es más difícil, porque tenemos que mantener una proporción, una ilusión de cuerpo, tenemos que construir una mimesis sin tener una referencia. Yo no la miro a ella, estamos las dos... O sea, si el loco está estancado entre dos mujeres, una está estancada a un lado y la otra al otro lado. Estamos estancadas las dos también. Entonces es un trabajo de mucha coordinación. Trabajamos mucho con espejo para mirarnos y para ver si la ilusión que estamos dando funciona. Y también para buscar figuras más poéticas que nos permitan entrar más al universo de la marioneta y no solamente la mimesis. ¿Cómo más trabajamos? Yo pienso que tenemos que decirlo, porque hablamos de Tenebro también de esta creación, que hacemos un camino con una actriz fantástica, Sophie Warnan, que realmente es una actriz que nos seduce con su locura, con su cuerpo increíble y su talento. Y exploramos mucho, porque yo pienso en el inicio de creación, pensamos que tiene dos mujeres que cuentan la historia y aparece Paprishin, el personaje. Y poco a poco darse cuenta, Tite y yo, que no tiene mujeres, tiene él. La mujer es secundaria. Se vuelve más y más secundaria y necesitaba más y más construir el personaje. Más y más, más y más desaparecen las mujeres. Desaparece, desaparece. Hasta que en un momento tenemos que darse cuenta que esta magnífica actriz, Sophie, no puede existir. de Paprishin y finalmente trabajamos con una marinitista y Sophie nos separamos con esta linda persona y tenemos que trabajar con un marinitista de verdad que realmente puede entrar en la obra como manipuladora. Porque finalmente, y Tita y la actriz, nueva actriz que Marta Pereira, de origen portugués, que esta actriz es puerta Paprishin, pero no existe realmente. La historia se cuenta a través de este personaje. Las mujeres le ayudan. Sí, y tomamos roles. Podemos ser las enfermeras, podemos ser las hermanas como madre, podemos ser una chica jugando con un muñeco, podemos ser unas brujas, que este personaje es muy presente en las obras de Gogol. Podemos ser actrices que preparamos la puesta en escena. Y encarnamos también sus fantasmas de deseo y de horror. Pero es el personaje que vive. Y tiene una psicología tan compleja que la obra no aguanta dos psicologías más. Dos o tres. Claro. Porque si tenemos que cantar la historia de mujeres detrás, tenemos que cantar la historia de dos mujeres, no una. Exacto. Y esto no entra, no entra, no entra. Como en Chaika probamos cantar la historia de esta actriz y nunca la cantamos. El espectador canta su historia. Pero él no tiene historia. Tiene solo su historia en escenario. Claro. Y hace lo mismo. Exacto. Es un medio, ¿no? Las actrices son un medio para lograr el objetivo que aparezca el personaje. Se nos ha pasado volando. Son la una 26 acá en Chile. Y voy a leer otra otra pregunta de alguien que no puso su nombre, pero que está muy atento, parece. Y pregunta cuánto tiempo de creación tuvieron para la obra y cuántas veces por semana ensayan una obra así. Entonces, empezamos a trabajar con Tita. En final de Chaika decimos que vamos a hacer nueva obra. Igual hablamos, se puede, de esto. Sí. En 2018 empezamos a pensar. Definimos la obra, yo pienso, a inicio de 2019, porque hacemos trabajo con traductor. Con Andrea Markovic, sí. Andrea Markovic. Después vino la pandemia. Y pensamos, hablamos mucho, dibujamos mucho, pero realmente el ensayo empieza en septiembre. Hace un año. Hace un año, exactamente. Una semana hacemos laboratorio. Hacemos laboratorio donde ensayamos todos los días durante una semana. Luego nos volvimos a encontrar entre diciembre y enero. Trabajamos dos meses, podríamos decir. Sí, sí, sí. Dos meses. Después trabajamos en junio. Trabajamos en abril también. Como anulamos nuestra obra de Teatro Nacional de Chaika, dejamos, teatro nos deja espacio para trabajar loco y trabajamos dos semanas más. Entonces fueron, claro. En junio, todo el mes. Cinco meses fue en junio. Augusto, dos semanas. Septiembre, dos semanas. Estrenamos en todo. Yo pienso, cuatro meses de trabajo todo el día. Como CIRS, cuatro meses de trabajo todo el día. Y en Bélgica los actores trabajan todo el día, no medio día, siempre. No, harto, harto. Trabajamos mucho. Harto. Y además que vivimos, no muy lejos hablamos, nos vemos en mi taller. Sí, no. Un año. Sí, un año trabajando. Un año trabajando, sí. Intenso, ¿no? Súper intenso. Muy intenso. Además, yo hace construcción de marionetas. Claro. Tiempo, además. Sí. Claro, ¿no? Y para Tita, que por lo que nos comentaba, dice los textos. También intenso debe ser decirlo en un idioma que no es tu lengua materna. Por mucho que uno domine la lengua, la otra lengua, ¿no? Acá hay otra pregunta que parece que es para un fan de ustedes. ¿Alguna vez vendrán de gira por España? Dice. Vamos, sí. Mucho. Mucho. Con Chaika hemos ido varias veces y vamos a seguir yendo. De hecho, vamos en la primera semana de noviembre, creo. ¿De dónde vamos? No. A Madrid, a Madrid. ¿A Madrid? Sí. En primera semana de noviembre. Y con Loco vamos a estar en mayo, yo pienso. Sí, normalmente vamos en mayo. En el festival de Titrimundi, en Segovia. Fantástico. Ah, y también pregunta si van a hacer algún taller. Esta misma persona, Josean, ya sabe que puede ir a verlas a España prontamente. Si van a hacer algún taller. Yo voy a hacer un taller 25 de noviembre en Bruselas, para 10 días. Yo, por el momento, no. En enero voy a ir a Santiago. ¿Voy a Santiago? Sí, vamos a Santiago. Ah, bueno. Y probablemente organice algo. Sí, porque me han pedido harto hacer talleres y la verdad es que me gusta, pero no me ha dado el tiempo. Esa es la verdad. Vamos a conversar entonces, Tita Panero. Esto quedó público. Vamos a ir cerrando aquí también. Hay una persona muy bonito que les da muchas gracias y que les manda un cariño muy grande desde Patagonia, desde Río Negro, Argentina. Ayelen Allende. Y ya para cerrar así la última pregunta que nos llega por el otro chat. Es saber un poco cómo fue, cómo fue, recibía la obra en Francia y en Bélgica. Y para ustedes como artistas, ¿cómo ha sido volver al teatro? O sea, nosotros aquí en Chile, como les comentaba al principio, estamos recién, se están abriendo los teatros, los espacios culturales hace un par de semanas. Llevamos mucho tiempo, algunos casi desde el 18 de octubre cerrado. Entonces queríamos saber para ustedes cómo fue eso y cómo fue la aceptación y volver, etcétera. Bueno, estrenamos en el festival de Charleville Messier, el festival de marioneta. Entonces estrenamos como en un lugar donde hay un gran amor por la marioneta y por el arte, por esta disciplina. Y fue súper bien recibida la obra. Por lo menos escuchamos buenas críticas y críticas constructivas también. Eso nos pone súper contentas, pero igual seguimos trabajando la obra, porque somos un poquito maniáticas y está bien. Perfeccionistas. Mira, no buscamos la perfección, no buscamos la perfección, pero buscamos como... Cercanía que nosotros, Silvia. Sí, como donde se instale bien la obra y que seamos como la obra chaica, que ya la sentimos que habla de lo que queremos hablar y mucho más, y está súper bien. Eso. Entonces seguimos buscando, ¿no? No estamos tranquilas todavía, te podría decir. No estamos tranquilas. Pero en Toulouse estamos en grandes salas de este grande teatro, donde no tenía espectáculo, yo pienso, un año y medio. Después, marzo de 2020, no tenía espectáculo. Nosotros, la primera vez actuamos con sala plena casi, y la gente, sí, en el final, o sea, tenía aplausos increíbles, pero en el final ven a hablar y se tocó mucho también. Hecho que hace un año y medio no estaba en teatro, y además viste obra que le tocó mucho, nos agradece mucho, mucho, mucho. Yo tengo más posibilidad de hablar con público porque Tita salga del escenario y tiene que descansar y se cambiar para volver, pero yo viste a la gente realmente con mucha emoción, mucha emoción. Y todos juntos, la emoción de estar encerrado y volver al teatro, la emoción también de ver a un hombre encerrado en su imaginario jugando con sus agustias y su alegría. Finalmente, es como una radiografía de lo que hemos vivido, estamos viviendo, lo que somos como seres humanos, y eso también es bonito de ver. Ya voy a leer los últimos comentarios que están muy bonitos. Muchas gracias, abrazo desde Perú, tienen un trabajo inspirador. Gracias por tu trabajo y por compartir el proceso de un lugar tan cercano. Un saludo de una chilena en Madrid. Muchas gracias por compartir experiencia estimulante y provocadora. Abrazo fraterno de Roberto. Nada, les agradecemos infinito. No sé si nos quieren compartir o comentar algo antes de cerrar. Ustedes mismas, no sé si quieran compartir algo más para ir a despedirnos. Mañana tenemos función. Estamos trabajando. Sigan trabajando para que cuando vengan a Chile veamos en su máximo esplendor. Ah, sí. Además en español. En español. En español. En chileno, en chileno. Y además antes, si estuvimos en Segovia, vamos a hacer en español y después vamos a estar listos para... No, tenemos mucho deseo en Chile. Es increíble. Sí, nosotros también. Y dije que en Chile era estreno, sí, claro. Bueno, acá será un estreno. A mí personalmente, que soy rusa en Bélgica, me faltaba mucho Chile para estrenar. Mucho. Mucho. Lo estaremos esperando aquí con ansia. En Chile, con Chay, que es loco acá. Imagínate. Eres una rusa, belga, chilena, Natacha. Sí. Ya no lo puede negar. Sí. Bueno, les agradecemos infinito. Se nos pasó volando la hora. Llevamos más de una hora y nos estamos pasando. Nada, agradecerle, agradecer a todas las personas que nos acompañaron de lugares tan distintos, diferentes, distantes. Agradecerle a todo el equipo de Corpartes, una vez más, que están acá con nosotros y haciendo todo esto posible. Y finalmente a Tita, Natacha y a todo el equipo que hay detrás, que es un gran equipo, muy bueno, muy bonito, muy cercano también. Y nada, los esperamos el próximo año con mucha ansiedad, positiva ansiedad. Y los invitamos también a que puedan, ahí lo ven, nos puedan seguir acompañando en todas nuestras actividades digitales que estamos desarrollando desde Fundación Corpartes como todo este año. Y varias actividades que son para nosotros muy importantes. Estamos desarrollando talleres y un proceso creativo con una modalidad de coro. Entonces los invitamos a ver la primera cápsula del proyecto Le Encanto a Aprender, que son cápsulas de talleres corales que están haciendo niños y niñas, no solamente de Santiago, sino que están en todo Chile. Eso lo vamos a estrenar el 5 de octubre. Y algo que está siendo un poco complejo en nuestro país, yo creo que ustedes lo han visto, y no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Nosotros desde la Fundación hemos querido empezar a desarrollar una línea más profunda y tiene que ver con el rol que las artes y las culturas pueden jugar en torno a las personas migrantes, refugiados y la inclusión y el concepto recíproco de paz en torno a las artes y todo lo que implica poder estar y poder vivir y poder desarrollar sociedades más justas, más humanitarias y más diversas. Y sobre todo más respetuosas. Así que los invitamos a que nos compartan y a que puedan visitar nuestros conversatorios, nuestras actividades. Y nada, aquí siguen llegando comentarios de agradecimiento, maestras desde Pudahuel, gracias por abrir sus procesos. Y nada, les agradezco infinito. Nos vemos y mucha mierda en lo que sigue. Muchas gracias. Saludos a todas y todos que están en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, tita. Chao, Natacha. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. 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 Chao.